¡Suscríbete al canal! Si no lo ha hecho, suscríbase, comparte este contenido, dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y así también apoya este canal y esta plataforma para que sigamos haciendo este contenido de bendición para tantas vidas. Hoy me hago acompañar de un selecto grupo de hermanos. Tengo aquí a Feliberto Vázquez con nosotros, tengo a nuestro hermano Villanueva, también tengo a mi hermano Johnny Alejandro con nosotros en este panel. De verdad que para mí es un gran placer que ellos estén con nosotros, ya son de nosotros algunos, como nuestro hermano Johnny Bell, nuestro hermano Johnny Alejandro, nuestro hermano Feliberto. Pero tenemos también a una persona que es parte de este panel en este día que es nuestro hermano Villanueva, de verdad, Jesús Villanueva, que es un gran placer tenerlo con nosotros. Y vamos a tratar un tema muy, pero muy interesante. Yo sé que usted no se va a mover de ahí, pero antes yo quiero que ellos le saluden a ustedes para que también esa bendición sea extensiva. Me tiene turbado. Este hombre me tiene turbado, señores, a propósito del tema, ya les voy a decir por qué. Dios les bendiga, gracias por darme la oportunidad otra vez de estar aquí con ustedes y más con este poderoso teólogo que yo tengo a mi derecha. Gracias. Dios les bendiga, mis hermanos, la paz de Dios, sobre todos ustedes allá en sus casas. Hacemos una muy bonita combinación, ustedes allá, nosotros aquí, como siempre les digo, y entramos en la presencia del Señor en este análisis que hacemos siempre. Y sabemos que estos análisis se dan buenísimo porque Dios está con nosotros y ustedes son edificados, al igual que nosotros también. En nombre de Jesús, le damos la bienvenida. Bueno, pues, sin más, yo sé que usted siempre dice por ese preámbulo tan largo, hermano Víctor, acorte el preámbulo, queremos saber el tema. Que están expectantes siempre con los temas, porque estos temas que se tratan aquí, yo sé que generan bastantes comentarios, yo lo veo, ustedes saben que sí. Y también los comento, en la medida que puedo, voy comentándole a ustedes también. Bien, ¿cómo sale el espíritu del cuerpo? Ese es el tema en el día de hoy. Tremendo. ¿Cómo sale el espíritu del cuerpo? Nosotros conocemos muchas historias, muchos relatos, muchos testimonios de hermanos, de personas que dicen que salió su espíritu del cuerpo, que fueron a otros lugares, que vieron otras cosas. Y todo eso, bueno, pues, a veces son testimonios que la persona lo acepta de acuerdo a lo que entiende, porque son personales. Y uno entiende que hay cosas personalmente que a uno le suceden, que el Señor le muestra o que Dios permite que sucedan en nuestras vidas. Y que a veces ni siquiera es para nosotros externarlas, porque quizás sea un propósito personal que Dios quiere revelarle algo a un hermano, a un siervo, a uno mismo. Pero yo encuentro un texto bíblico en segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 2, en adelante. Y es el apóstol Pablo hablando, diciendo, yo conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo o en el espíritu, no lo sé. Entonces, fue arrebatado al tercer cielo. Y sigue relatando lo que sucedió, pero es más o menos la sustancia del texto. El apóstol Pablo dice que él conoció a un hombre y no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, pero que fue arrebatado. Y subió a un lugar y escuchó cosas. Entonces, ahí podríamos ver a alguien que salió del cuerpo, o no. Porque el apóstol Pablo lo deja entre si salí o no salí, si fue en el cuerpo o fue en el espíritu, como que no entendía bien la experiencia, o no pudo sacar una conclusión sobre la experiencia espiritual o humana que tuvo. Porque él lo deja ahí. O sea, él no lo explica más allá. Pero, en la Biblia nosotros encontramos otros textos bíblicos, que más adelante lo podemos ver, de personas que tuvieron experiencia, donde su espíritu fue a un lugar, o Dios lo llevó en el espíritu a uno u otro lugar. Ahora bien, eso sigue sucediendo, seguimos saliendo del cuerpo, el espíritu puede salir del cuerpo o no puede salir. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Qué usted piensa? Coméntelo. Pero aquí nosotros vamos a tratar de hablar sobre eso en el día de hoy. Pero yo quiero empezar diciendo algo, y es que nosotros somos un ser desde el punto de vista que la Biblia muestra, tricótomo o tripartito, o con una composición de cuerpo, alma y espíritu. El mismo apóstol Pablo habla de eso, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que diferenciar qué es el espíritu, qué es el alma, qué es el cuerpo. Y yo creo que partiendo desde ahí, podríamos entender cómo sale el espíritu del cuerpo, si no sale o si sale o si puede salir, o si la persona muere cuando sale el espíritu de él, porque la Biblia también habla de eso. Vamos a ver qué dice también mi compañero, porque esto es un tema que yo sé que va a ser un buen debate, pero sobre todo una enseñanza que va a edificar. Nuestro hermano Johnny, ¿qué dice? Bueno, como tú dices, para saber y entender esa pregunta, que es el tema que tenemos hoy, una pregunta, ¿cómo sale el espíritu del cuerpo? ¿Cómo sale? Para saber esto, tenemos que saber lo mismo que tú acabas de preguntar, ¿qué es el espíritu, qué es el alma y qué es el cuerpo? Bueno, debemos diferenciar estas tres, dar una explicación de las tres, después del entendimiento de qué son cada una, entonces nosotros podemos dar una explicación o acercarnos un poquito a la explicación exacta, vamos a decirlo así, o más cercana, ¿verdad? Por no dar una exactitud, más cercana a cómo sale el espíritu del cuerpo. Bueno, sabemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, estamos hablando entonces ya de una formación física, estamos hablando de algo concreto, algo físico, el cuerpo es la parte física de la composición del hombre, y Dios sopla en el hombre aliento. La palabra aliento se puede entender como espíritu, sopla el espíritu en el hombre, e inmediatamente entra ese espíritu en ese cuerpo formado por Dios del polvo, entonces hay una reacción o una composición, una composición se forma inmediatamente algo que se llama alma, el alma no la sopla Dios, ni la hizo Dios cuando tomó el polvo, el alma es una composición que se forma cuando el espíritu toca el cuerpo, o sea, la parte inmaterial toca la parte material, y esa combinación de ellas dos forman el alma. Por lo tanto, la misma Biblia dice que inmediatamente el hombre fue un alma viviente, no se podía llamar alma viviente hasta que no entrara el espíritu, porque el alma no se había formado, amén, para lo que están escuchando. Para lo que están tomando nota. Sí, para lo que están escuchando. Entonces, ¿qué pasa? El hombre es un ser formado de tres partes, inmediatamente pasa esto, formado de tres partes, alma, cuerpo, espíritu. El cuerpo es la parte que representa todo lo físico y es la que expresa hacia afuera, ¿verdad? O en el exterior, todos los elementos que tiene el alma, vamos a decir todos los deseos, las emociones y todo eso, el alma los refleja a través del cuerpo. Pero el espíritu es la parte, vamos a decir, más sublime que tiene el ser humano, porque es la parte que tiene la instrucción, es la parte que conecta a Dios con el ser humano o conecta al ser humano con Dios. El espíritu es ese elemento que hace este trabajo tan perfecto, tan sublime, porque si el espíritu no estuviera en nosotros, ese espíritu que Dios sopló, entonces no hubiese una comunicación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿cómo sale el espíritu? Si es el espíritu o es el alma, no sé a cuál de qué nos referimos, porque a veces la Biblia habla de espíritu, pero refiriéndose al alma. Entonces, la Biblia habla a veces de espíritu, refiriéndose al alma. El problema es que el espíritu y el alma son dos elementos que no son físicos. El espíritu y el alma son dos elementos que no son físicos. Físico solamente es el cuerpo. Ahora, cuando el espíritu del hombre sale de ese cuerpo, e inmediatamente sale el alma. Cuando el espíritu sale del cuerpo, sale el alma. Tiene que salir porque están íntimamente mezclados hasta que estén dentro del cuerpo humano. Esa sociedad del alma y el espíritu solamente está hasta que se da, hasta que están dentro del cuerpo humano. cuando sale del cuerpo humano, hay una división. Así mismo como antes, hay una división del alma con el cuerpo. O sea, cuando hay una división, la muerte, la gente refleja o dice que la muerte es la separación del cuerpo y el alma. Cuando esa alma sale del cuerpo, entonces hay una declaratoria de muerte, ¿verdad? Hay una muerte. Ok. Hay una separación del alma y el espíritu con el cuerpo. Se separó el alma y el espíritu del cuerpo. Hay una separación. Pero inmediatamente, inmediatamente, luego de esa separación, hay otra separación, que es la separación del alma y el espíritu. La Biblia dice que el espíritu va a Dios, que es quien lo da, y el alma va a un lugar, amén, sea de descanso o sea de tormento, como la gente lo quiere entender, porque no es el tema para explicarlo hoy. Entonces, hay una separación. ¿Qué quiere decir? Que la persona, el ser humano, sufre una doble separación. Doble separación. O sea, el cuerpo se separa del alma pero cuando el alma y el espíritu salen, cuando salen, entonces ellos, ellos se separan también. Entonces, uno, ellos van a diferentes caminos. El cuerpo va al sepulcro. La palabra sepulcro es una palabra hebrea que significa, que quiere decir donde van los, los cuerpos humanos. el cuerpo no habla de alma, el cuerpo va al sepulcro y el alma va al Hades o como usted quiera decir, si va al paraíso, que es un lugar de descanso, como usted entienda, y entonces, el espíritu va directo a Dios, quien es el que dio al espíritu. Entonces, ¿cómo se separan? O mejor dicho, ¿cómo salen? Yo casi estoy diciendo cómo es que salen ahí en esta explicación. Pero, salir, salir tienen varias connotaciones porque una cosa es salir porque hay una muerte, ¿verdad? Y hay una declaratoria de muerte y otra cosa es salir por un propósito de Dios. Amén. Y la persona en el espíritu está visitando lugares o yendo a lugares o Dios tiene un propósito, eso es otra cosa. No podemos, nosotros ampliar y meternos más allá porque estaríamos especulando hasta donde yo entiendo. No sé qué dirá mi compañero. Bueno, yo en principio dije que estaba turbado y ciertamente lo estoy y le voy a explicar por qué. Porque de qué espíritu estamos hablando en la pregunta. Tú acabas de decir muy excelentemente como excelencia, ¿verdad? acaba de explicar la fórmula, la unidad que Dios crea a partir del polvo y el soplo de vida que es el espíritu. pero se crea una unidad que es en la que creía Aristóteles. Para Aristóteles el ser humano no está dividido, es una unidad aunque para Platón está dividido en dos. Dentro de las iglesias también existe si si son dos y que alma y espíritu se usan de manera intercambiable y yo por eso pregunto a qué espíritu nos estamos refiriendo porque yo voy más allá, o sea, yo creo que a partir del pecado, desde que el ser humano pecó, Santiago nos dice alma adúltera, ¿verdad? da la sensación de que el alma asume diferentes espíritus y repito por eso pregunto a qué espíritu nos estamos refiriendo y no quisiera como tampoco coheccionarlo con lo que decía con el versículo que trae él porque Pablo dice que no sabe si fue llevado en el espíritu que no lo mismo que decir por el espíritu en el espíritu no es lo mismo que decir por el espíritu porque cuando es por el espíritu porque el espíritu te toma y te lleva pero cuando hablamos ahí se refiere al espíritu santo bien por eso por el espíritu se refiere al espíritu santo por eso pero como dice en el espíritu se refiere a su espíritu él fue llevado en el espíritu dentro de él la palabra en es lo que significa dentro de si yo digo por eso digo por eso entonces entonces por eso no es lo mismo que por si es por se lo llevó si es en es posible que lo que haya hecho el espíritu santo es incubarse en él y mostrarle eso que no es lo mismo que sacarlo entonces jesucristo fue llevado en el espíritu o por el espíritu a ver a donde fue tentado varias veces fue por o por entonces 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 hay aquí hay una diferencia que tenemos que tener bien clara y repito pero cuando es por el completo el cuerpo completo que lleva no lo dice así dice que es por el espíritu no está diciendo que se llevó el cuerpo completo o que se llevó el solo no lo dice así pero el por significa que se lo llevó si lo que sea se lo llevó en no necesariamente no necesariamente entonces o sea usted quiere decir que en puede ser que sea una visión o un sueño puede ser que sea un éxtasis puede ser que haya sido eso que no es lo mismo que sacar que el espíritu se deprenda ahora Jesucristo sacó espíritus demoníacos y aquí si podemos hablar de espíritus que salieron el demoniado gadareno dice que tenía legiones miles de espíritus demoníacos y entonces esos si salieron y hablaron dijeron algo entonces aquí si podemos hablar de espíritu pero a la mujer samaritana el señor le dice los adoradores deben de adorar en espíritu y en verdad y la palabra espíritu que aparece ahí es la e es minúscula y eso está asociado a la voluntad el espíritu de la época es femenino el espíritu de hoy es femenino por eso digo a que espíritu nos estamos refiriendo es a mi voluntad como le habló a la mujer samaritana a lo que nos estamos refiriendo o es al soplo de vida que dio el señor que se le pertenece a él de que estamos hablando muchas personas de que estamos hablando hablan vuelvo y pongo en contexto lo que en la introducción hablaba muchas personas hablan de que su espíritu salió de su cuerpo vuelvo y repito hay testimonios de personas y demás que dicen esto y yo estaba en mi casa y de repente el espíritu salió de mi cuerpo y me llevó a tal lugar y vi tal cosa pero cuando vamos a la biblia nos encontramos con textos bíblicos que hablan de ser llevados en el espíritu como hablabas tú hace un momento o por el espíritu o de experiencias que tuvieron algunos hermanos en éstasis o que sintieron que salieron o no salieron o que si se fue en el espíritu y quedaban como Pablo en esa dicotomía de que si fue o no fue el espíritu o fue el cuerpo ok entonces que tratamos nosotros de aclarar y desarrollar en este panel como sale el espíritu del cuerpo de la persona como sale o no sale si no sale bueno pues entonces respondería no sale el espíritu por eso por eso es mi pregunta cuál espíritu a cuál espíritu nos referimos al 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 porque el hombre el ser humano sin Jesucristo a partir del pecado está muerto espiritualmente o sea aunque yo no comparto eso que tú dices muerto no, no es lo que dice la biblia es lo que dice Pablo por qué yo no lo comparto porque la biblia habla de dos muertes por eso o sea ahí está el detalle o sea tú tienes tú tienes a un hombre a un ser humano a un Alan y Eva que murieron desde que pecaron siguieron vivos qué fue lo que qué es lo que hace que ellos sigan vivos si el espíritu dios se lo quitó si ese si el espíritu que le da vida conectada con él dios se lo quitó entonces tenemos un ser humano a partir del pecado en lugar de tri en lugar de tricótomo lo tenemos dicótomo porque el espíritu dios se lo quitó por eso se murió entonces no pero cuando habla disculpen cuando habla de de muerte cuando la biblia habla de muerte espiritual no está hablando entiendo yo no está hablando de que dios le quitó el espíritu pero que la biblia no habla de muerte espiritual hasta donde yo conozco si si la biblia enseña la biblia enseña que estábamos texto bíblico la biblia no habla de muerte espiritual vamos a buscar vamos a buscar libros romanos capítulo 5 a ver que es lo que dice estábamos muertos muertos en delitos y pecados estábamos muertos pero vamos me gustaría que lo leemos y lo que la biblia lo que la biblia está enseñando es que lo que la biblia está enseñando es que nosotros teníamos una cuando hablo de nosotros hablo de adán teníamos una conexión con dios amén y que el cuerpo era dominado por el espíritu que dios puso en nosotros y dominaba el alma y el cuerpo así es cuando nosotros pecamos adán entonces el cuerpo es dominado totalmente por el alma ya no por el espíritu ahora el espíritu no sale de nosotros el espíritu está ahí porque hay necesidad de que el espíritu santo vive en nosotros lo que pasa es si todavía ese espíritu que tú dices está ahí porque ese espíritu ese espíritu no tiene la potestad que tenía mira lo que pasa es no tiene la potestad porque el alma es quien domina el cuerpo el espíritu santo de dios nos hace nos vuelve a ser tripartitos es que el espíritu no puede salir de nosotros nos vuelve a ser tripartitos lo que pasa es yo no puedo decir que hay tres muertes yo quiero expresarme yo no puedo decir que hay no estoy diciendo que usted está diciendo eso bueno pero expresa ese varón no diciendo que pero porque nadie está diciendo vamos al texto vamos a lo simple romano 5 no no vamos vamos al principio porque el programa es largo o sea vamos a romano 5 y después romano 8 tenemos tiempo para desarrollarlo la pregunta o el desarrollo que yo quiero romano romano 5 yo quiero aportar algo en lo que buscan el texto bíblico al principio hablamos de que había que saber lo que es el cuerpo lo que es el espíritu lo que es el alma pero principalmente lo que es el espíritu porque estamos hablando de como sale el espíritu porque estamos hablando de como sale el espíritu del cuerpo exacto entonces nuestro hermano a lo que me interesa definir a que espíritu nos referimos nuestro hermano Johnny Alejandro magistralmente da una exposición del alma del espíritu y del cuerpo y habla de la tricotomía ahora si no estamos de acuerdo en la tricotomía entonces tenemos que expresar porque no si somos duales espíritu y cuerpo entonces donde está el alma y si somos alma y cuerpo entonces donde está el espíritu yo entiendo de mi punto de vista que somos cuerpo alma y espíritu porque el apóstol Pablo dice que tienen que ser guardados irreprensibles hasta la venida de Cristo todo vuestro ser o sea la composición del ser y él dice espíritu textualmente alma y cuerpo ahora bien cuando hablamos de muerte la biblia habla de que está establecido libro de hebreos que el hombre muera una sola vez y después el juicio una sola vez hebreo creo que 10 27 si no me equivoco luego la biblia habla de una segunda muerte en el apocalipsis en el lago de fuego de las almas entonces si la biblia habla de una primera muerte y que esté establecido que el hombre muera una sola vez y luego dice esta es la segunda muerte ¿y cuál fue la primera? la del cuerpo y la segunda la del alma ahora yo voy a explicar por qué ok cuando vamos a la biblia dice que cuando el hombre muere el espíritu regresa a Dios que lo dio si el espíritu regresa a Dios que lo dio el espíritu no muere tú pudieras buscar el texto claro que sí el espíritu no muere es que si a usted dice el espíritu el espíritu regresa a Dios que lo dio el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado y en ese aquí él dice el alma que peque esa morirá entonces hay que aclarar las cosas con cierta claridad o sea ¿por qué el espíritu no muere? para que usted entienda mi tesis y lo que la biblia yo entiendo que dice el espíritu no muere porque el espíritu es lo que da vida la gente allá afuera en el mundo tiene espíritu de vida el que no es cristiano para que me entiendan el que no es creyente una cosa es el espíritu santo y otra cosa es el espíritu de vida que tenemos nosotros que se amalgama como decía nuestro hermano Johnny con el alma porque el alma tiene que ser saneada para poder dirigir y trabajar en conjunto con todo el ser si no lo hace así entonces viene el pecado y el error entonces el espíritu de Dios no muere el espíritu de vida que la gente tiene allá afuera cuando muere le es quitado el espíritu y regresa a Dios incluso el mismo Jesús en la cruz dice en tu mano entrego mi espíritu al Señor el espíritu nunca murió ni muere y no muere en el ser humano ahora el hombre muere en la carne al polvo la primera muerte la que dice hebreo y está establecido que el hombre muere una sola vez y luego el juicio el juicio la segunda muerte porque Alicia lo dice cual muere ahí dice Ezequiel el alma que peque dice el Señor hablando todas las almas son mías pero el alma que peque esa morirá entonces la muerte espiritual perdón perdón porque está muerto está muerto está muerto o sea pero yo no he dicho que no ahora en que dimensión está muerto porque si vamos a profundizar si vamos a profundizar ahí lo que yo estoy diciendo es que el espíritu no muere no hay muerte espiritual no estoy diciendo que el que no tiene a Cristo está vivo porque la Biblia lo dice que es un muerto que el espíritu está muerto no cuando uno habla de muerte espiritual el tema empezó por muerte espiritual y yo lo entendí que si hablamos de muerte espiritual porque el espíritu murió no cuando hablamos cuando hablamos de muerte espiritual es precisamente no tener el espíritu de Dios claro es precisamente que es lo que dice Pablo Romano 6.23 el objetivo es que aclaremos y si se aclaró ahí seguimos con el tema que es lo que dice Pablo o sea Pablo Pablo no solo Pablo el Señor Jesucristo en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan desde el versículo 38 en adelante cuando él habla de que es el pan de vida que hay que comer si lo de ahí en adelante hacemos una discusión entre Jesucristo y los discípulos porque la gente se está yendo porque tú dijiste que hay que comer porque era duro porque tú dijiste que hay que comerte que eso es literalmente lo que él dijo la gente se está yendo porque tú dijiste que hay que comerte y ahí él empieza a desarrollar el problema es que mi carne y mi sangre son la verdadera comida y la verdadera bebida son espíritus y son las que dan vida revalidando lo que Pablo interpreta en lo adelante como declarando al ser humano sin el Señor definitivamente muerto muerto entonces ¿por qué el ser humano frente a Dios sin Jesucristo está muerto? ¿qué es lo que lo hace estar muerto? es precisamente la separación la separación que existe espiritual espiritual cuando hablamos de esa separación espiritual estamos hablando de que el espíritu de vida de verdad no lo tiene excelente esto es por eso ¿cuál es el espíritu que sale cuando alguien dice yo vi en el espíritu tal cosa ahí es donde está en mi punto es el meollo del tema ¿cómo sale el espíritu del cuerpo? ok entonces yo vuelvo y hago la pregunta como hice al principio y quizás también la misma pregunta la hizo usted o sea nosotros nos estamos refiriendo a cómo sale el espíritu del cuerpo pero nos referimos a que como cuando la persona muere o cuando la persona tiene una un éxtasis o tiene una experiencia ¿verdad? una experiencia donde podemos decir que la persona sale del cuerpo y se ve o sea ve su cuerpo o se ve yo puedo decir bueno hace un tiempocito yo dije algo aquí en el programa de una experiencia que yo tuve yo estaba en una iglesia estaba en oración tenía unos días varios días metido en la iglesia y estaba ayunando y todo eso y yo tuve una experiencia una experiencia donde yo me estoy riendo de algo que me acordé ya donde yo en una madrugada después de orar y estaba muy agotado del hambre mira dije del hambre cuando viene a ver la gente cree que ese tipo estaba pasando hambre y eso lo llevó a él pero eso pasa gente se ponen a pasar hambre y ven muchísimas cosas también o a veces te llena demasiado y entonces y una visión terrible que ve uno con hambre ya el caso es hermano que tuve una experiencia tuve una experiencia yo no soy muy bueno recordando cosas así yo no soy muy bueno recordando sueños ni nada de eso y yo yo estoy ya que no me preocupo mucho a mi ya me agrada que se me olvide pero eso nunca se me ha olvidado eso me marcó entonces es que yo me vi y vi a un ser alto con una una vestidura como plateada una vestidura algo varón sobrenatural no es que no es que era una persona con cara de de águila no 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 sino un personaje parecía humano entiende pero alto y con una vestidura plateada recuerdo que el día que lo dije aquí dije que era dije que era un serafín pero quise arreglarlo después pero ya no hubo tiempo era un querubín él me dijo querubín querubín fue que me dijo entiende usted que sabe lo que vio lo que pasa es que cuando lo dije otra vez aquí yo dije que él me dijo que era un serafín pero yo en realidad fue un querubín amén me dijo querubín y yo digo que usted que sabe lo que vio ok pero lo que quiero decir es salió el espíritu y usted a ver eso bueno lo que te quiero decir oye oye que es lo que quiero enfatizar fue que salió el espíritu fue una visión o fue un sueño como te lo identificas porque porque a donde yo a donde yo me ubico es en visión o sueño ok o sea para mí los espíritus que salen que salen o son demonios o son espíritus humanos Lucas 11 son espíritus humanos Lucas 11 24 habla de cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre claro y cuando y cuando tú sí cuando tú sacas cuando el señor saca un espíritu inmundo y se va por ahí vuelve otra vez dice que la casa queda limpia la casa queda limpia y te trae siete espíritus pero los siete vienen cuando la persona vuelve y se descarrea claro claro si no no si no no claro pero tú entiendes entonces entonces yo quiero ubicar eso lo que pasa es que a veces yo creo que nos pasa todo a mí me pasa a ti te ha pasado seguro que te ha pasado a ti también te ha pasado que nosotros no nos expresamos bien en ciertas cosas pero cuando nosotros hablamos de yo salí y vi y me vi realmente lo que está viendo lo que tiene es una visión algo que le permite mirar más allá de lo que sus ojos naturales y normales pueden ver y eso si se hace en el espíritu mira Ezequiel 37 que mencionaba ella mencionaba Ezequiel en otro momento dice que la mano del señor lo llevó en el espíritu y le muestra una visión pero el primero dice primero el dice textualmente la mano del señor me llevó o sea llevar significa que de un lugar lo trasladó a otro punto pero pero que fue lo que trasladó no te dice si fue su espíritu o si fue él en el cuerpo dice en el espíritu ya entonces ahí en el espíritu ahí es donde viene nuestra confusión cuando nosotros decimos en el espíritu creemos que estamos diciendo que nuestro espíritu se salió a ver tal cosa y después entró y no necesariamente recuerda que el espíritu el espíritu como decía Johnny se amalgama con el alma pero con la carne no recuerda que el espíritu la biblia dice que hay una lucha entre el espíritu y la carne el mismo apóstol Pablo habla de eso en el capítulo 7 de Romano que hay una una contraposición pero fíjate que porque los la obra de la carne es contraria a los frutos del espíritu pero fíjate que el espíritu que se menciona es el espíritu santo si pero estamos muy claro estamos muy claro de eso pero el cristiano que dice esa lucha no se da con el sí pero que el cristiano que dice Villa que el espíritu de él salió de su cuerpo yo entiendo que está hablando de su espíritu de su ser no del espíritu santo ahora el espíritu santo se supone que cuando yo lo recibo está amalgamado a mi espíritu y a mi alma claro que sí porque es un ente espiritual se convierte en tu tercer elemento tenemos que ir a esa profundidad para entenderlo porque no podemos decir no porque el espíritu aquí el espíritu no es que el espíritu santo cuando usted recibió a cristo viene a ser morada dice la biblia en nosotros claro si se hace morada en mí se convierte en el tercer elemento si hace morada en mí hace morada en mi ser entonces mi ser lo que viene es a ser de ser hecho perfeccionado y santificado por el espíritu santo pero yo tenía espíritu de vida en mi ser que me permitía estar vivo antes del espíritu santo porque lo que dice el señor lo que dice el señor es que nosotros estamos muertos y que necesitamos el espíritu de vida en cristo ahí es donde tú y yo tenemos la la situación nosotros sin cristo estamos muertos pero yo estoy claro de eso y estoy de acuerdo contigo en eso ahora lo que tú estás diciendo amerita una profundidad multidimensional ¿por qué? porque si yo te digo a ti que las personas que están allá viéndonos que no son cristianos que no son creyentes están muertos ellos lo que van a decir es ustedes están locos porque yo estoy muy déjame explicarlo yo estoy muy vivo y yo puedo tocar y puedo ver ahora mismo estoy viendo este programa ahora ahora si vamos a la profundidad de la biblia el apóstol pablo dice que estamos sentados juntamente con cristo en lugares celestiales estamos aquí o estamos allá entonces jesús dice yo iré y me tomaría a mí mismo para que donde yo esté vosotros también estéis jesús está aquí o está allá entonces viene un dilema porque hay que entrar a otra dimensión de la explicación porque cuando tú me dices a mí que la gente no está vivo entonces hay una contraposición con la verdad que yo veo física material y humana que es una verdad tanto como la espiritual de su vida que están vivos ahora que yo entiendo que ellos están en una condición no espiritual sino animal porque la biblia habla de eso irracional y animal hasta que el espíritu santo llega a su vida y le da sentido porque el espíritu santo lo que hace es darle sentido sin el espíritu santo nadie sabe ni quién es ni de dónde viene ni a dónde va y por eso la biblia habla de que está muerto porque tiene una vida inerte y sin sentido porque fuera de cristo nada podemos hacer pero precisamente yo estoy de acuerdo contigo precisamente eso es lo que hace que el que está viendo ahora mismo que no es creyente aunque crea que está vivo está muerto claro que sí o sea es un zombie de hecho yo soy de los que predica que hay muertos un zombie hay muertos que mueren muertos tú tienes una mente cinematográfica como dice esa misión yo tengo que mirarlo así primera de Juan 5 10 hasta el versículo 13 te va a decir que el que tiene al hijo de Dios tiene la vida tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios dice así mismo no tiene la vida no tiene la vida entonces usted tiene gente usted que está ahora mismo mirando hay vida humana y vida eterna usted que está mirándonos ahora mismo sepa que le quede claro que usted es un muerto en vida o sea usted es un muerto que cree que está vivo y no no está vivo usted está sin vida para usted recibir vida tiene que darse a Cristo esa es la esa es la realidad indeludible de el que tiene a Cristo tiene la vida y el que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida claro que la vida de Jesucristo nos extrapola hacia la eternidad y por eso es que el que se muere se muere muerto porque no tiene la oportunidad se muere muerto si 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 porque es un bueno y hay una vida humana y hay una vida eterna cuando Adán pesca Adán no murió automáticamente comió del árbol Adán vivió un poco más allá 930 años fue verdad que vivió ahora bien el asunto está es que el Espíritu Santo da vida eterna entonces la limitación de la vida Dios no la ve en el ser humano que no es creyente desde el punto de vista del tiempo presente sino lo ve globalizado hasta el futuro y la eternidad y por eso es que dice que está muerto porque si no se arrepiente se perdió se murió se desapareció que tú eres tú eres cristiano en qué sentido tú eres cristiano en el sentido religioso no tú eres cristiano y en el sentido cristiano en el sentido el mensaje evangelístico de Jesucristo gira precisamente en torno a dar vida o sea desde desde que arranca Jesucristo en su ministerio de lo que habla ese en vuestros ritos y pecados usted está muerto desde que arranca su ministerio entonces fíjate que no se lo está diciendo a un cristiano eso se lo está diciendo a gente que él quiere conquistar o sea claro necesita la vida pero cómo sale el espíritu del cuerpo le está diciendo el espíritu del cuerpo cómo sale el espíritu del cuerpo o no sale no es que no es que el ser humano no sale sin Dios no tiene espíritu no sale no tiene espíritu nada más tiene alma sin Dios sí óyeme el oye como y el cristiano que tiene espíritu voy a volver a Santiago y el cristiano que tiene espíritu déjame decirlo redondo como es para que no me pongan a decir cosas que yo no quiero decir nosotros tenemos un alma agúltera que asume y acepta todos los espíritus habidos y por haber y esos espíritus son los que nos hacen creer que estamos vivos pero vamos a dejar la vida un poquito para hablar de cómo sale el espíritu precisamente por eso es hay que más una de las maneras de que esos espíritus cualquiera que fueran chocarreros que tiene el ser humano una de las maneras de esos espíritus una no la única manera de esos espíritus salir es a través de recibir a Jesucristo y una reprensión de toda esa fórmula mundial tú entiendes que lo que sale son los espíritus malos cuando llega el espíritu santo claro yo interpretando lo que tú dices ellos salen pero tú no crees el espíritu lo saca vámonos a los llanos vámonos a los llanos vámonos a los llanos entonces tú no crees que una persona cristiana pueda tener un momento de éxtasis donde el espíritu salga de su cuerpo claro que no ahí es donde está el detalle tú me mezclaste dos cosas tú ves desenmézclala o sea tú me estás hablando un éxtasis que el espíritu salga del cuerpo yo asumo acuérdate del tema de cómo sale el espíritu del cuerpo no es la vida no yo asumo yo asumo el éxtasis o sea tú crees en el éxtasis exacto en el éxtasis en la visión en los sueños explícale a la gente entonces un éxtasis es precisamente algo como estaba Pablo que no está claro si fue que su espíritu salió o fue que su cuerpo voló eso fue un éxtasis es un éxtasis usted no sabe dónde está y eso sí ahí lo tenemos en la palabra lo leí ahora o lo mencioné que salió y volvió a entrar eso no es lo que él dice no es lo que él dice que concluye el espíritu sale del cuerpo no sale usted cree que no sale un espíritu de un cristiano y puede ver cosas y al cielo y al infierno y al cuarto a la habitación da un recorrido por la ciudad en ese tema es cómo sale el espíritu del cuerpo o no sale si usted cree que no sale diga que no sale hicimos la película de esa opinión hicimos la película yo le dije yo le dije a usted que hay ese tema en parte estaríamos especulando porque no tenemos la experiencia usted lo que tiene con una respuesta sí pero la operación claro porque usted está diplomático también como Villa quiere rehuir no porque eso eso no es huir este hombre no 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 dígame lo que usted quiere que yo diga yo le formule una pregunta el espíritu escúchame lo que usted quiere que yo diga la pregunta que formule el espíritu sale del cuerpo o no sale puede salir el espíritu del cuerpo de un cristiano porque el TMS no pues yo le pregunté usted no puede interpelar con la pregunta pero déjeme explicar entonces yo pero adelante voy a decir lo que usted quiera no claro que no adelante yo le dije si nosotros profundizamos diciendo si sale por lo menos yo si sale o no sale estaría especulando yo no he tenido esa experiencia perfecto yo no puedo decirlo específicamente así ahora ahora hay eso mismo hay experiencia como estas visiones y ese tipo de cosas yo no sé si el espíritu sale para ese tipo de cosas no sé usted me dejó satisfecho con eso que dijo entonces eso yo estoy claro a mí me da satisfecho no sé si sale el mismo Pablo dijo que él no sabía si Pablo dijo que él no sabía segunda de Corintios 12 si Pablo dijo que él no sabía dígame usted yo voy a venir con una tesis ahora yo tengo los códigos yo tengo los códigos y voy a decir voy a decir que hay que actualizarnos porque mira que es lo que pasa con este tema que hay que transpolarlo más allá de incluso lo que pensamos y lo que la Biblia dice es que hay mucha gente que está diciendo y dice que su espíritu salió de su cuerpo tenemos que ser claros porque usted sabe que los temas hay que tratarlo con claridad o sea hay mucha gente que dice esto es un programa para aclarar muchas cosas que el espíritu salió de mi cuerpo yo lo he visto el cuerpo el espíritu dicen ellos la persona que tiene la experiencia vuelvo y repito tienen que escuchar hay personas que dicen que su espíritu salió de su cuerpo y lo testifican a veces eso lo dan como testimonio yo no digo que no sea o que sea porque son sus experiencias personales no sé si es un éxtasis como decían ustedes que sabemos con esta esa situación que nuestro hermano Jesús Villanueva estaba explicando la visión es diferente porque la visión no es un éxtasis la revelación es otra cosa y el sueño es otra cosa que son temas que lo hemos tratado incluso aquí de visión de sueño y todo eso pero cuando hablamos de que el espíritu sale del cuerpo estamos hablando que un componente porque hay que aclarar las cosas del ser del ser somos un ser la Biblia lo dice a nosotros no crea un ser que es espíritu la Biblia dice que Dios es espíritu así es van capítulo 4 así es y que lo que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad y él entra y sale entonces el espíritu de Dios entra en la vida del hombre pero también entra como decía Villanueva el espíritu inmundo el espíritu de un demonio entra a las personas ahora bien esos espíritus el espíritu de los demonios salen pero también el espíritu de Dios puede apartarse del hombre en algún momento ahora en el ser del hombre cristiano porque no estamos hablando del inconverso o del no creyente estamos hablando de personas que tienen el espíritu santo que se han convertido al señor que tienen experiencias sobrenaturales como le llamamos claro y que ellos relatan que su espíritu salió de su cuerpo y ellos veían a su cuerpo ahí acostado y ellos fuera del cuerpo con experiencias multidimensionales así que yo le llamo porque son dimensiones diferentes del espacio tiempo la materia así se explica de una manera entendible hasta por un científico usted ya se metió en física es un acontecimiento físico porque para que mi espíritu salga de mi cuerpo y yo vea mi cuerpo está sucediendo un desprendimiento de mi ser donde lo que está viendo mi cuerpo es una energía viva con conciencia pero sin cuerpo físico material eso es física física clásica dejo aquí en el cuerpo y física cuántica en el espíritu fíjate y perdón porque ya entiendo que estamos terminando pero tú mencionaste a Pablo pero también es importante mencionar a Juan del apocalipsis ¿verdad? el mismo Juan o sea Juan cuando lo que él capítulo 1 verso 10 lo que él define yo estaba en el espíritu dice Juan yo estaba en el espíritu y en el espíritu él vio todo lo que vio todo lo que podemos todo lo que está relatado él no vio Jesús le mostró la visión todo lo que está relatado en el apocalipsis el libro de Génesis habla de una experiencia con Rebeca que salió de su cuerpo el espíritu dice y Dios ordenó que volviera no es así algo así no conozco bien el detalle pero yo me recuerdo que ella en el coso de parto ¿verdad? en el ¿cómo se llama? en la acción del parto ella dice que se salió el espíritu de su cuerpo o sea como lo que quiso decir es que como que hubo una separación y prácticamente hubo una muerte porque ahí tú ves ya ese es otro tema ahí sí ahí sí yo puedo yo puedo aceptar que alguien se murió titúa y el que se muere obviamente el titúa fue el que murió de un fuetazo el que se muere suena así que la gente muere lo que pasa es que uno uno teatralizando teatralizando estamos hablando con hombres de cine sí teatralizando el que se murió ¿qué pasa con según el que le decías bueno ¿verdad? que vuelva a la vida y eso es otra cosa por eso Juan decía yo caí como muerto o sea Juan está diciendo que se murió pero cuando un muerto vuelve a la vida un muerto literal como el caso por ejemplo de la niña hija de Jairo o como el caso por ejemplo o como el caso de Lázaro que Cristo lo resucitó o el del hijo de la viuda ya ahí hay otra situación porque no solamente ya es el espíritu que regresa al difunto aquí también regresa el alma porque aquí ya lo que yace ahí en la tumba o en el lecho es el cuerpo físico simplemente cuando Cristo llama a la resurrección a esa persona que lo resucita o que le da vida nuevamente a vida a vida de nuevo está trayendo no solamente el espíritu sino también el alma porque que el espíritu regresa a Dios el alma va a un lugar determinado entonces como Jesús tiene potestad sobre todo el cielo la tierra y debajo de la tierra sobre todo él puede ordenarle a un alma que salga de cualquier lugar donde haya ido después de que alguien murió y traerlo a la vida escuchen esto poderoso que estoy diciendo toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra estoy diciendo que un alma puede ir a un lugar de tormento y Jesús traerla de allá y volverla a la vida bueno él lo hizo o sea una de las cosas que aborda su muerte es para donde fue y a quienes trajo y a quienes trajo de allá o sea ya está por todo lo que es el marco bíblico de su proceso del proceso que él vivió en su muerte porque Jesucristo lo que estaba haciendo era matando a la muerte claro claro que sí y dentro de ese marco así habría nosotros tendremos que ver que de la única manera que una persona sale de sí es muriendo es muriendo aunque vuelva a la vida como en el caso de nuestro Señor Jesucristo que resucitó o él haciendo volver a la vida a otro o pasando lo que pasó con Juan Juan literalmente se murió en lo que para poder tener vivir esa experiencia y fue vuelto a la vida ahora un dato teológico un dato teológico ya que estamos hablando de cómo sale el cuerpo el espíritu del cuerpo ahora perdón para que lo digas nosotros hicimos una película que se llama Reinicio en la película Reinicio nosotros tuvimos que simular algo parecido para poder ver a esta persona que está en su lecho de muerte poderlo mirar en otra experiencia de vida ok pero la experiencia es que él murió es la experiencia que él murió la experiencia que él murió y su y su alma estaba salió se fue directo en este caso como es estamos hablando de ficción ficción lo que simulamos es que se fue directo pan a un juicio ok ustedes lo que hicieron fue adelantar un poquito adelantamos un poquito sí adelantamos un poquito en la película adelantamos un poquito en la película tú vas a ver como el tipo está ahí y el mismo tipo se levanta y él no se ve porque él no sabe lo que está pasando el tipo se lo llevan unos ángeles como Lázaro como el bendigo cuando él está en el lugar del juicio mira para abajo y dice oh pero eso eso es eso es ciencia ficción eso no eso no no podemos decir no eso es un patrón bíblico porque un patrón bíblico no lo es uno tiene que estar claro en eso se sale el espíritu de la gente muriéndose esa es tu conclusión muriéndose si sale el espíritu de la persona se muere que dice Johnny si sale no se murió y por eso salió cuando decía que estaba como cayó como muerto y muchos que tienen experiencias poderosas en la Biblia han dicho esa frase que estaban como muertos o que estaban en una situación como si estuviesen muertos sí ok por eso por eso es que cuando Jesús en ese mismo en ese mismo instante de esa experiencia de Juan Jesús viene y le dice yo soy el que murió pero vivo le está diciendo yo tengo el poder tranquilo Juan yo tengo el poder claro en la visión 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 lo hizo consono porque es como que Jesús fue empático en el momento en el momento porque o sea si yo te estoy viendo pues no hay quien te vea y viva hay un pasaje por allá exactamente por eso Juan dice estamos muertos y viene el consuelo yo soy el que murió y vivo viene amén diciéndole tranquilo yo tengo el poder yo tengo el poder ahora 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 sí un dato un dato un dato teológico es el que sabe que Jesús cuando va a levantar a Lázaro de entre los muertos va después de cuatro días que Lázaro ya está sepultado y todo eso según los estudios había una doctrina existía la doctrina de que cuando las personas morían podían estar incluso lo dejaban tres días porque ellos entendían en el pueblo judío entendían ellos trajeron esta ellas trajeron esta doctrina esta tradición la trajeron de Babilonia de Babilonia ellos entendían que el alma del hombre no se iba de los alrededores hasta tres días pero científicamente también hay una ¿cómo es que se llama? catalestia ¿cómo es? si hay una enfermedad hay personas que mueren o supuestamente mueren pero no y hay que esperar 48 horas para enterrarlo porque puede ser que estén vivos hay como un shock eso es ya algo ya médico clínico amén pero lo que te estoy diciendo ellos tenían esa doctrina esa tradición ¿entiendes? entonces según los estudios Jesús aprovecha y él dura cuatro días es para eso para que no haya dudas de que fue él que lo levantó a Lázaro de entre los muertos porque si él lo levantaba el tercer día iban a decir que él estaba vivo el espíritu el ángel yo tenía la intención la idea de que era un ángel que estaba para eso para devolverle el alma al cuerpo ¿entienden? entonces cuando Jesús llama a la hija de Lázaro Jesús está llamando ella había muerto y Jesús ordena ahora Jesús no tiene que la hija de Jairo Jesús no tiene que dar detalle y decir mira hija de Jairo y a ti el alma que está allá y también el espíritu que vengan que lo estamos esperando Jesús no tiene que dar esos detalles porque solamente su voluntad es que automáticamente él llama a la persona a la vida él está llamando a la parte armática pero el espíritu tiene que activarse automáticamente porque no hay forma de que el alma vuelva a la vida sin el espíritu porque Jesús es la palabra y es la voluntad de él es la voluntad o sea el espíritu santo que es el que obra sabe lo que la intención de Jesús que es por el cual las cosas subsisten y están hechas entonces el espíritu santo sabe lo que Jesús desea y no tiene que esperar que Jesús le dé el detalle de que el espíritu de Pulano venga está por allá está lejos sale a buscarlo no él no tiene que esperar eso el espíritu santo sabe entiende porque trabaja en en armonía es que todo fue hecho por la palabra que Jesús pero con el espíritu que da vida claro o sea todo lo que usted ve que tiene vida que no es inerte se supone que el espíritu actuó pero también lo que es inerte que conforma el ambiente para que las demás cosas subsistan el espíritu operado entonces hay una conjugación en el ser de Dios que es lo que llaman la trinidad la gente la gente no usted también yo digo la gente porque mi conceptualización de la trinidad es que Dios es una unidad compuesta entonces ese término yo lo utilizo de esa forma y creo en el padre en el hijo el espíritu santo para que no me vayan a ver como unicitario porque hay gente que dice que hay una religión unicitaria entonces hay un solo Dios no la gente dice no que hay no no textualmente hay un solo Dios usted acaba de declarar aquí que usted es monárquico como los hebreos no 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 tanto monárquico sino que es una forma de conceptualizarla y de ver las cosas yo lo miro como el huevo que es el huevo la clara la yema o el cacarón no no los tres son el huevo los tres los tres no hay manera de que ahora ahora yo te voy a hacer una pregunta pon la cara la 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 clara ahí pon la yema ahí y pon la el cacarón ¿verdad? ahí no son huevos los tres miren yo quiero terminar yo quiero yo quiero terminar esto yo quiero terminar esto cada uno tiene su composición pero yo no quiero que las personas queden con ningún tipo de confusión sobre el tema nosotros iniciamos este tema hablando de si el espíritu sale del cuerpo o como sale es como una pregunta de manera de interrogante como sale el espíritu del cuerpo por los diferentes testimonios y relatos que uno escucha de personas que dicen que su espíritu salió de su cuerpo y ahí viene la inquietud del tema segundo la biblia habla de personas que fueron llevados por o en el espíritu a lugares diferentes como el caso de felipe y el etíope como el caso de jesús al desierto como el caso de juan felipe fue trasladado traspuesto pero fue por el pero fue por el espíritu traspuesto 50 kilómetros aproximadamente de distancia de esta ciudad pero fue por el espíritu es el espíritu que hace eso ese está claro pero el poder de hacer eso es del espíritu o sea ese poder espiritual puede trascender más allá del espacio tiempo material que nosotros vivimos es un tema eso ahora un temazo ahora bien ahora bien ahora bien yo vuelvo y repito algo que decía al principio nosotros los seres humanos tenemos experiencias personales como decía Johnny que tuvo una experiencia que vio a un querubín hay personas que tienen experiencia que vio a un querubín él dijo que era un querubín usted él pero él me dijo ok ok pues está bien en la visión que usted tuvo él le dijo que era un querubín lo arreglé está ahí grabado la gente se va a dar cuenta no pues yo no 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 estoy distorsionando yo lo estoy arreglando yo para que usted esté tranquilo no no yo estoy tranquilo como quiera si yo lo vi no lo vi y si él dijo amén yo ahora estoy diciendo que él dijo si pero ahora yo ahora yo voy a cerrar con una experiencia que yo tuve ok usted vio a un querubín también no yo no he visto a nadie yo déjeme terminar porque yo tuve una experiencia incluso mire y esta experiencia si ya tú acabas de llegar esta experiencia no es nueva porque ya yo le he dicho en dos ocasiones en una la dije completa y en otra solamente la mencioné aquí en excelencia cristiana yo veía una mujer embarazada en un monte en un campo y esa mujer embarazada era una visión recurrente antes de yo ser cristiano antes de yo aceptar a Cristo y esa mujer yo la veía subir una montaña con un embarazo de aproximadamente unos siete meses algo así siete, ocho meses era lo que yo podía captar en la visión y yo sabía que era una visión porque no era un sueño y era algo recurrente que me pasaba luego de algunos años de yo ser cristiano yo me casé muy joven me casé a los 19 años yo me fui de mi casa muy joven de mi familia de mi casa paterna mi mamá me cuenta una historia que yo no sabía mi mamá me dice cuando yo estaba embarazada de ti de unos siete meses de embarazo yo me separé de tu papá porque tu papá no me quería y tenían problemas y me fui al campo a vivir un tiempo y allí en el campo yo trabajaba en agricultura y tenía que estar subiendo esos montes y subiendo esto y haciendo aquello y mientras mi mamá me contaba esta situación que ella pasó en el embarazo de mi persona el espíritu de Dios yo entendía que era el mismo Dios me mostraba esa visión que yo siempre tenía cuando no era cristiano ahora esa es mi experiencia personal usted no está obligado a creerlo yo lo viví y sucedió conmigo entonces la pregunta mía fue la siguiente cómo yo podía ver a mi mamá embarazada de mí cuando todavía yo no existía desde el punto de vista humano donde yo estaba o quién era que estaba viendo esa mujer o por qué esa revelación cuando eso no tiene sentido por una persona que no es creyente el sentido lo tuvo cuando mi mamá me contó la historia porque yo viví 19 años en mi casa y nunca yo supe que mi mamá se había separado de mi papá era muy discreto parece yo con sus problemas embarazada de mí yo sabía de otros problemas que ellos tuvieron pero ese yo no lo sabía o sea no era una elucubración de mi mente porque yo no tenía conocimiento entonces ahí es donde yo entro que fue Dios mostrándome algo ahora yo no estoy diciendo con esto que era mi espíritu viéndome a mi en el vientre viendo a mi mamá con el embarazo en gestación de mí una visión ahora yo sí recibí un texto bíblico de Jeremia 1.5 antes que estuviese en el vientre de tu madre te santifique y te di por profeta a las naciones entonces cuando yo tomo ese texto que yo tomo muchos textos para mí de la Biblia digo wow pero cuidado yo estaba ya marcado por el Señor y el Señor me estaba mostrando algo para mostrarme su poder porque Dios le muestra su poder a los creyentes de muchas formas a Pablo se la mostró de muchas maneras a Pedro también Pedro tuvo éstasis llegó a estar en una situación de éstasis el apóstol Pablo Dios le mostró no vaya a tal lugar a través del espíritu y mira esto y mira aquello incluso a través de otros hombres de Dios o sea Dios se antecede al tiempo al espacio Dios actúa como nosotros esas leyes y esa barrera física que dicen la gente que no se violan el espíritu santo no la viola sino que el espíritu santo la puede hasta cambiar la traspasa la traspasa y la cambia si quiere porque el poder de Dios no tiene limitación ahora el Dios que yo he creído para mí no tiene ningún tipo de limitación yo quisiera cerrar diciendo que cuando uno tiene ese tipo de experiencia evaluar bien antes de contarla para ver para poder hablar con claridad entender que es un sueño en el sentido desde el punto de vista bíblico que es una visión desde el punto de vista bíblico así es y que es estar en el espíritu desde el punto de vista bíblico para uno poder decir lo que me pasó fue tal o cual cosa literalmente porque a veces uno testifica en función voy a usar una palabra que ya usé en algún momento en este programa en función de cómo uno comprende las cosas así es no necesariamente en función de cómo son sino cómo uno las comprende y por eso el motivo a todo lo que está en contacto con nosotros ahora a entender qué es una visión desde el punto de vista bíblico qué es una un sueño desde el punto de vista bíblico y qué es también ser tomado en el espíritu o por el espíritu para poder apegar al testimonio que uno va a dar hablar de la experiencia lo más apegado al texto bíblico posible sí entiendo que sí que sí que es así y nosotros tenemos un tema por mi parte el tema quisiera yo por mi parte quisiera darle más profundidad pero es como le digo al no tener yo esa experiencia ese conocimiento no estoy descartando al no tener yo esa experiencia personalmente no puedo afirmar ni descartar si puedo decir que para Dios todo es posible que no hay nada como dijo nuestro hermano Vítor no hay nada que pueda limitar a Dios él hace como le entienda como él quiera son más las cosas que desconocemos que las que conocemos y y Dios en su poder absoluto en su gloria en su plan perfecto puede hacer cosas que para mí serían extremadamente increíbles pero no se trata de mí se trata de él de su propósito su proyecto su plan y ese se debe cumplir porque incluso su plan su propósito es más importante que hasta mi misma vida ¿ven? o sea no no descartamos que esas experiencias donde sale el espíritu del cuerpo y anda y se ve yo no la descarto ahora no la afirmo porque no tengo el conocimiento su espíritu no ha salido de su cuerpo no y no tengo el conocimiento bíblico tampoco porque tal vez en la biblia está está y nosotros no lo hemos encontrado no lo podemos saber todo de aquí en adelante nos vamos a dedicar a profundizar en ese tema y buscar y tal vez en un próximo programa nosotros tengamos una idea ya definida nosotros no o yo usted o yo ese que usted está hablando que usted no puede especular usted yo está bien yo traigo una traigo una idea definida pero pero eh Pablo también y ya no hay forma de que él se eche para atrás porque él lo plantó ahí él dijo que él no sabe que él él fue no sabe cómo si fue en el espíritu en el cuerpo él dice así es entonces él no hay forma de que él cambiara esa versión terminamos terminamos donde empezamos ya Pablo en segunda de corintio capítulo 12 diciendo yo no sé si fue en el cuerpo o si fue en el espíritu esa es una experiencia hay muchas en la biblia de gente que fue llevado movido en el espíritu que vivían o no vivían en el espíritu el apóstol Pablo decía si vive en el espíritu si caminas en el espíritu vive también en el espíritu hermano los frutos del espíritu son paz amor templanza cordura benignidad gozo paciencia todo eso son los frutos del espíritu santo la obra de la carne ustedes la conocen fornicación contienda chisme pleito brujería hechicería eso es fruto de la carne obras de la carne entonces nosotros tenemos que dar fruto del espíritu ustedes saben que este programa se hace con el propósito de que seamos edificados como sale el cuerpo el espíritu del cuerpo bueno algunos hermanos dijeron que cuando muere cuando el espíritu cuando el hombre muere hay una separación la biblia lo dice se separa el espíritu del alma se separa el espíritu del cuerpo y regresa a Dios que lo dio dice el libro de Eclesiastes ahora cuando el hombre está endemoniado cuando la persona tiene un espíritu inmundo también sale de él el espíritu inmundo entonces hay muchas razones para que un espíritu salga del cuerpo ahora cuando usted tiene el espíritu santo el espíritu de Dios y peca o lo contrita también puede ser que el espíritu de Dios se aparte de usted se apartó de muchos hombres en la biblia la biblia lo registra que el espíritu se apartaba de hombres que desobedecían o que no vivían conforme a la voluntad de Dios en un momento determinado entonces que tenemos que procurar nosotros que nunca el espíritu santo salga de nosotros que salga cualquiera menos ese y que cuando nosotros partamos de esta tierra podamos decir como dijo Jesús Señor en tu mano encomiendo el espíritu para que cuando regresemos a la vida en la resurrección ese espíritu de vida regrese a nuestra alma y podamos vivir como Dios quiere en la eternidad Dios le bendiga esto ha sido su programa esto es excelencia esperando que usted haya sido bendecido grandemente a través de esta plataforma excelencia cristiana televisión de lunes a sábado a las 10 de la noche este es el verdadero toque de queda después de la pandemia no hay otro hermano no se deje engañar usted tiene que ver este programa coméntelo compártalo suscríbase si no lo ha hecho pero sobre todo recuerde que nosotros lo que queremos es que usted sea bendecido y edificado a través de lo que hacemos para mí un servidor Víctor Almanza era un gran placer junto de todo este equipo nos despedimos hasta mañana esperando que usted sea bendecido y que tenga una feliz resto de la noche y para los que nos van a ver luego un feliz resto del día bendición y recuerde que el día empieza con excelencia y termina con excelencia debe de terminar con excelencia ¡Gracias!